Sí, pero vamos a hacer dieta igual. La pobre. Ya está el chaco lleno y nos falta todo el segundo piso, cabrón. ¿Cuánto decís que gastamos? La próxima es como azúcar. ¡No! ¡La concha de tu hermana! ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Yo soy Nick y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Hoy estamos acá, un nuevo día en la casa. Vení para acá vos, gordos putos. Llegó el día preferido. Sí, tu día preferido. Pasó como una semana que vivimos acá. Estamos matados, no tenemos comida, no tenemos nada para desayunar, no tenemos nada. Tuvimos a full, tuvimos a full. Yo me tengo que matar. Igual sí, gente, tuvimos a full, laburando. Subieron videos en los canales. Sí, mucho contenido. Mucho contenido. Ey, mucho contenido, gente, nos estábamos ahí asentando un poco en la casa. Ya estamos cómodos, yo ya me siento como en casa. Yo todavía no, me falta comida. Bueno, gente, sí, falta la comida. Así que hoy, ¿qué vamos a hacer, gordito? Vamos a hacer las compras. Vamos a hacer las compras. Van a ver a Gianni en el supermercado. Gianni en el supermercado es un peligro, van a ver que lo voy a cagar a pedo. Sí, pero vamos a hacer dieta igual. Las bolas. No, 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 no. Uy, este es un boludo. Mucha comida, mucha. No, no, este está loco. Bueno, gente, nada, vamos a ir a hacer las compras y bueno, les quería mostrar a ustedes este video. Vamos a la compra, dale, vamos. Gente, no sé si me escuchan porque tengo el barbijo de este, pero bueno, yo creo que se escucha bien. Estamos acá. Chavechito. 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 Venimos ahí metiéndole rápido porque hoy no tenemos tiempo. Hoy tenemos cena con el narigón. Y hoy nos vamos de pari. Hoy nos vamos de pari. Entonces, bueno, gente, estábamos acá comprando para lavar la ropa. Hace como una semana que no lavamos la ropa. El gordo me dijo que está, repitió el boxer ya. Entonces... Te hace el limpio, che, te hace el limpio. A ver. Tomá, para que te limpie el culo. No, me lo vas a propósito. Eh, me lo vas a propósito. ¿Este es el que está en promo? Sí, es el que más barato. Mirá, ese, viste. Eh, boludo, nos mudamos solos ahora, de vuelta. Hay que guardar, hay que guardar. Hay que currar, hay que currar. ¿No falta el chavecito o ya lo agarraste? Ya lo agarré. Ah, lo agarraste de suavizante. Chavecito. Sí, eres chavecito. ¿Te agarraste? ¿Qué haces? ¿De cuánto es eso, gordo? En esa parte. ¿Pero de cuánto es? Es enorme, somos dos. De un litro. Mirá que no estamos más en la mansión, boludo. ¿Qué más agarraste? ¿El ketchup agarraste? También. Porque no está más el negrito de comer los fideos con ketchup. Me dan un asco. Gente, les quiero contar. En la mansión, ¿ustedes pueden creer qué hacía el narigón y el narigón lo contactó a Gianni? Comen los fideos con ketchup. O sea, le ponen salsa. O sea, nosotros cocinamos con salsa. ¿Qué es eso? Pone que cocinamos unos fideos con salsa, ¿no? No, agarra y le ponen ketchup arriba. No tiene sentido. O sea, no tiene sentido. ¿Qué agarraste, gordo? Salsa de mostaza dulce. No, ya empezaba. Bueno, gente, estamos en un coto que es enorme y nos vinimos al segundo piso. Ya el Gani está flasheando un poco porque está agarrando un par de cosas que no van. Agarró galletitas, agarró una mostaza que no sé ni de qué es. ¿Qué más agarraste, Gianni, a ver? Ya está el chango lleno y nos falta todo el segundo piso todavía. No, boludo. Agarró unos copos, un poquito de la abuela. Este está como 500 pesos. No, ese no. Te juro que ese lo saco del chango, ¿eh? Bueno, gente, como pueden ver, es enorme acá el segundo piso. Y nos falta un par de cosas, ¿no? Eso no, poneles, salchichita no, gordo. Por las dudas. Por si un día no tenemos ganas de cocinar, no vamos. No, salchichita no. Tía, agarré jamoncito, quesito. ¿Qué querés meter, gaseosa? Me pongo en casa, no va a haber coca, papá. ¿Coca cero querés? Sí, porque vos rompés las bolas que la coca tiene azúcar. ¿Está bien o no? ¿Negociamos? ¿Está bien o no? Siempre hay que negociar. Gente, aviso que yo no tomo coca igual. Yo no tomo coca. Ese es el único que toma coca, yo no tomo coca. No, no, yo no voy a tomar coca. A mí agarrame agua, gordo. Agarré agua, si querés juguito, juguito, me parece bien. Primero que para tomar coca, prefiero tomar coca común. O sea, para tomar coca cero, para eso no tomo, literal. Pero bueno, lo perdonábamos que yo ni tomo un poquito de coca. Está bien igual. ¿Estamos bien, gordo, no estamos bien? ¿Sí? ¿Qué te pasa en la costilla que me hace llevar el changuito a mí? Sí, boludo, me cagaron a patadas jugando al fútbol. Tuve que ir al hospital hoy, me duele todo. No puedo, no puedo llevar el chango, ¿sabés lo que pesa eso? Gente, así arrancó nuestro día. ¿Cómo arrancamos un día? Yendo al hospital. Yendo al hospital, porque el chiquito le metía la costilla. Ah, hecho mierda la costilla. Y ahora no podés llevar el chango. No puedo hacer fuerza, pero sí puedo salir de fiesta. Ah, ¿sí podés? Sí, yo sí. Y sí, lo que te conviene, ¿no? Igual. Bueno, gente, llenamos el chango como dijimos. Al final hay que ver qué pasa en el cajero, ¿no? Siete de diez. ¿Cuánto decís que gastamos? Eh, quince mil. Gente, para mí gastamos trece mil quinientos. Bueno, gordo, ¿ganaste entonces? Veinte lucas. Gente, lleno el chango. Lleno el chango. Hasta la bolsa, me sigo. Sí, hasta la bolsa. Esto en el barrio no pasa. Esto no pasa, olvidate. Llevamos cuántas bolsas, gordo, como viste. Sí, le llevamos trece mil bolsas y te la dan gratis. Acá, hasta las bolsas, además. Sí, no puedo creer. Veinte calinas, no. No vengo nunca más en su mercado. Es como azúcar. No llego a fin de mes, gordo, ¿eh? Bueno, gente, por fin llegamos a casa. Muy gastador esto. Lo tengo al Gianni de mal humor. No sé por qué está de mal humor. Es cansado, no hay más. Ah, ¿estás cansado? Sí, porque estuvimos una hora y media en el supermercado. Ok. Y llevo y enseña tengo que lavar, ordenar. ¿Está bien? Para eso surgir. ¡Flyate! Gente, les voy a explicar una cosa. Llegamos acá, como ustedes saben, el primer día se fue, me dejó solo, obvio. Me quedé haciendo cosas, me quedé comprando, qué sé yo, no sé qué. Ayer vuelve el loquito y yo le cocino, porque le olía la costilla. Al fin cocino. Le cociné y hoy cuando me levanté y lavé. Porque si yo cocino, él lava. No, no, cocine y lavé. Y hoy volví a cocinar. ¿Te chanta? ¿No lavé lo de anoche? ¿Qué hago lo de anoche? Yo. ¡Ah, me sonido! Te voy a dar en la costilla, eh. Te voy a dar en la costilla. No seas chanta, Gordo, la verdad es sí. Después no me iban a poder mover. Dice que no se puede mover, pero después quiero salir de gira, ¿entendés? Yo tenía que tener una cámara oculta acá para que lo escuchen quejarse. Bueno, Gordo, a ver, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ordenar, así que dejá eso y ponédte a ordenar. ¿Y cómo le muestro a la gente? No sé, poné la cámara ahí. Ordeno con una mano yo, así. Sí. Che, ¿te pasó? No. No, no, eso no. ¿Qué pasó? No, no, no. ¿Qué pasó? Amor. ¿Heladera? Amor, ¿qué pasó? Che, Gordo, ¿compraste dos de esta, la salteña? Sí. Tartita dos. ¿Para qué dos tartitas? Escucha, tartita no va. ¿Qué? El fruto rojo. Te lo juro que va a ser el que más te guste. No te la voy a mostrar a la gente, a ver. Lo voy a abrir, lo voy a abrir para ordenar y mire. No, ¿lo rompiste ya? No lo rompí, Gil. Che, Gordo, Gordo. ¿Qué? Y le viste en la turra de cara. Quiero que no me maté, boludo. Escuchá, boludo. Pasámelo de la heladera. Agárralo. Nada, la verdad pasándomelo y yo voy guardando, ¿entendés? Teamwork. Está buenísimo la mano tecnológica. No, en serio. Pasámelo de la heladera primero, después yo te paso lo de la helacena. ¿Freezer? Heladera. Freezer, pum. Heladera. La mínima taza. La mínima taza de mieles. Sí. Suave, ¿suave? Sí. Suave. Famosito. 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 La verdad. Tú se disto lo voy a poner acá, amigo. Porque vos sos un desastre. Me dicen la turra de cara. Taca, 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 taca. Ah, no me pasás. No, no. No, no me pasás. ¿Pian? Nicolás. Haceme sumar unos minutitos. Dale, Gordo. Haceme sumar y quiero pegar uno de 10. Bichita, sos un boludo. Yo esto lo tiro. Me hiciste la miniatura en el... ¡Noooo! 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 ¡Lle tu hermano! No, no te creas. No, no te creas. No me da como el grito que lo había recién. No, es el negro, bro. Hola. Eh, no. En tu embocado no pedimos nada. Si, las empanadas. Ah, no, perdón. Che, nos mandaron un probaz. Nosotros no pagamos esto. No, no importa. Bueno, gente, llegaron las empanaditas. ¡No pedimos nada! Dice el barro. Casi me ves y me quejas sin comida. La comida la pidió mi primito Mati. Me voy a cagar a piña hoy al negro ese. Todavía no llegó, pero siempre lo estoy esperando. Me das un asco. Acá están los fachas, no me apagás las luces. Miren quién llegó. Está el negrito. Se cierra el video, se cierra el show. Nos vamos de paro. ¿Nos vamos de paro o qué? Si, vos se apagás las luces del estadio. Del mini estadio. El parque de los príncipes. ¿Qué hace el formulero? Me encanta. Siempre hay que aplicar la fórmula. Bueno gente, terminamos con las compras de hoy. Ya ordenamos todos con el gani. Cayó el negrito. Y bueno, cenamos juntos y nos vamos de pari. ¿Nos vamos? Gente, los amamos una banda, pero nos vamos a joder. Mirá, me dejá ahí clavada. Chocan los tres. Chocan los tres dólares. Gente, pedimos el video. Los amamos mucho y nos vemos en la próxima. ¡Chau! Haciendo más que estés con miles.